Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Este sí debe ser el último capítulo de InderTay. No, nada más digamos que sea capítulo final, sino es un capítulo extra de lo que hice ayer. ¿Se acuerdan que les dije que había algunos finales secretos de este juego? Pues este es uno de ellos. Lo que leí por internet fue llegar hasta lo que es el comienzo del juego, las flores, y me dijo que iba a aparecer algo que iba a estar algo ahí. No me quisieron contar, no quise leer más tampoco. El problema es que justamente tiene que ser como una... Solo leí la guía que dice que hay que quedar hasta el final. Si has hecho la bruta pacifista, tienes que volver al final hasta la música ha cambiado. Mira, la música pone. Bonita la música, todo de camino está la misma música. Bueno, ya llegamos creo. Creo que sí, estamos llegando. Ahí está el queso, el batón. Los primeros puzzles que hicimos, si se acordaron los primeros capítulos. Las catacumbas y... Oh, ya perfecto, mejor con el mapa que yo... Ya, ahora, digamos sí por acá. Y listo. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. La boca para la enchina. No se quería mover esa carta. Otra vez. Ya está. Vamos llegando. Vamos llegando, vamos llegando. Vamos a llegar. Tengo tanto demor en llegar. Pensé que ya estaban más cerca. Por eso comencé la grabación. Bueno, bueno, güey. No, estoy haciendo este juego. Estaba muy interesante. Ya lo terminé. Ya... Sí, era un capítulo de ayer. Muy bueno el final que tuvo. Pero si yo voy a esta parte aquí, me dijeron que voy a tener un mejor final. A ver... O sea, yo no le pido que se pueda porque no entiendo hasta dónde va a llegar. Aquí comenzamos. Ahí está. ¡Ahí está! Es lo mismo que me dijeron. Que iba a aparecer algo. Esa piel. Vamos a preguntarle qué pasó. No te preocupes por mí. Alguien tiene que cuidar estas flores. Fritz, por favor, déjame solo. No puedo regresar. Simplemente no puedo, ¿de acuerdo? No le quiero romper su corazón de nuevo. Será mejor si ellos no me ven. ¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso quieres hacerme compañía, Fritz? Oye, déjame hacerte una pregunta. Fritz, ¿por qué viniste aquí? Todo el mundo conoce la leyenda, ¿verdad? Dicen que los viajeros que escalen el monte Evers desaparecen. Fritz, ¿por qué escalarías una montaña así? Fue una estupidez. ¿Fue tú el destino? O fue porque tú... Bueno... Solo tú sabes la respuesta, ¿no? Sé por qué Wofflet escaló la montaña. No fue por la razón muy feliz que digamos. Fritz, honestamente Wofflet odiaba. La humanidad. ¿Por qué lo hacía? Jamás lo llegó a mencionarlo. Pero en serio tenía un odio muy fuerte hacia ella. Fritz, tú en serio eres diferente a Wofflet. De hecho, aunque ustedes compartan sus gustos de moda, no sé por qué creí que eras la misma persona. Tal vez la verdad es que jamás Wofflet jamás fue la mejor persona. En cambio tú eres el tipo de amigo que siempre quise. Probablemente me estuve proyectando un poquito. Seamos honestos. Hice las cosas muy varas y... Mientras seré una flor. Siento que debo decirte una última cosa, Fritz. Cuando Wofflet y yo combinamos nuestras almas, el control sobre nuestro cuerpo fue separado entre los dos. El quien hizo que nuestro cuerpo así volviera a la vida. Y entonces cuando llegamos a la aldea, él fue el que quiso que usaran todo nuestro poder. Yo fui el que se absistió. Y entonces por mi culpa a nosotros, bueno, fue así como terminé como una flor. Fritz, todo lo que este tiempo me he culpado de tomar esta decisión. Es por eso que adopté aquella visión tan horrible del mundo. Matar o morir. Pero ahora, después de conocerte, Fritz ya no me arrepiento de aquella decisión. Y se lo correcto. Si hubiera matado a aquellos humanos, hubiéramos tenido que entrar en Geva con toda la humanidad. Pero al final, todos somos libres ahora. ¿No es así? Aún me siento triste sabiendo que todo esto, y que no fue una decisión perfecta. Pero, no puedes pensar en las malas decisiones toda la vida, ¿verdad? Bueno, no es como si me quedaran mucha vida por delante. Pero estoy saliendo del tema. Fritz, muchas gracias por escucharme. Ahora debería seguir con tus amigos. ¿De acuerdo? Oh, y por favor, en el futuro, si llegas a ver, no lo veas como yo, ¿de acuerdo? Quiero que me recuerdes como soy. Alguien que fue un amigo, aunque por un momento. Ten cuidado con el mundo exterior, ¿ok? A pesar de lo que piensan, allá no es tan agradable como aquí. Hay muchos flowy allá afuera. Y no todo puede ser resuelto con aquella, con un ser abable. No mates y no mueras, ¿de acuerdo? Es lo mejor a lo que podemos aspirar. Nos vemos, o sea, es verdad. Hay muchos flowys. No tengo cuidado. No tienes nada que ver con ello. Fritz, no tienes nada mejor que hacer. Fritz, no tienes nada mejor que hacer. No, ya no me dicen nada más. Fritz, no tienes nada más. Deben haber animado a tu caída. Fritz, no tienes nada mejor que hacer. No tienes nada más que hacer. Ah, él me dice que está todo el mismo. Ya bueno, vamos a volver ahora. Ahora ya... Ya comenzamos con él. Ahora vamos a ver Qué pasa si salimos de las catacumbas Vámonos Voy a cortar hasta llegar Hasta el final, ¿de acuerdo? Bueno, volvimos a la parte donde Donde estábamos con todo lo que había Nos lograron rescatar del alma De Apiel de Amur Y vamos a intentar salir de las catacumbas A ver qué pasa, ya hablamos con Apiel Y nos dijo cosas extrañas Sobre un mundo donde Cosas del juego Y ahora vamos a salir De las catacumbas Si te vas, tu aventura terminará Donde tus amigos te seguirán hacia el exterior Estoy listo, vámonos ¿Qué pasa? Ahora sí Ya está, ahora sí, todos salieron al exterior ¿Están viendo el sol por primera vez? Oh cielos Así que Es que es hermoso Vaya, es aún mejor que en la televisión Mucho mejor Mejor que nunca lo imaginé Grinch ¿Vives con esto? La luz del sol es muy agradable Y el aire es tan fresco Me siento viva de verdad Oye, Sans ¿De qué es esa bola gigante? Ah, eso lo llamamos el sol ¿Ese es el sol? Cáspita No puedo creer que por fin conozca el sol Podría quedarme aquí y ver esto durante horas Sí Sí que es hermoso, ¿cierto? Pero deberíamos pensar en serio ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Oh Por supuesto Escuchad Este es el comienzo del futuro nuevo brillante Una era de paz entre humanos y monstruos Fritz Fritz Tengo que Tengo algo que pedirte ¿Actorías como nuestro embajador para los humanos? ¿Serás embajador? Sí Sí Fritz, será el mejor embajador Yo, el gran papá de luz, seré la mejor mascota Me voy a causar una buena primera impresión En fin Hay alguien que tendrá que evitar que se metan líos Nos vemos, chicos Y se va por otro lado Tío, tengo todo que hacerlo yo Papá de luz, espera Oye, una Espérame Se van todos Ups Ups, nada más Ya está Eh Debería hacer algo Bueno, debo irme Jajaja Toriel no lo quiere Toriel no lo quiere Parece que todos están ansiosos por irse Fritz Tú has venido a este mundo, ¿verdad? Así que debes tener el lugar al que volver, ¿no? ¿Qué harás ahora? Quiero quedarme contigo Tengo lugares Quiero quedarme contigo ¿Qué? Fritz Eres un niño de lo más gracioso Si me lo hubieras dicho antes Me lo hubiera pensado Pero te estar bien Tartarás tanto en cambiar de opción Jijiji Bueno Supongo que si no tienes un lugar en que ir Haré lo mejor posible para cuidar de ti Por tanto necesites, ¿ok? Ahora vámonos Ahora vámonos Uff Vámonos, vámonos, vámonos Eh Todos están esperando Todos nos están esperando Esperando Ya ni se lea Ya Vayan al colegio Tienen que ir al colegio Jijiji Ok Basta Eh Reparto Ya, o sea Esto si es el final verdadero Entonces Final pacifista Porque si haces el genocida Creo que hay otro final Fana profesional Un poco culpable Moslat Eh Ha encontrado una nueva cueva Hoglots Matón reformado Perfectoide Nutricionista popular Evismod Disfrutando de la vida Eh Mast Mastablock Eh DJ Ovipilante Ok Que me sigue Que me sigue Ya Ahí está Sans Papyrus Y Tobi Temi Eh Sans Por Tobi Ten su bicicleta Y Papyrus Ten su En su Cabo Ya Ok 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 Ahora que sigue Que sigue Quien es aquí Eh Swontrake Eh Que está haciendo Aun buscando visas Y Skype Pensando en su Ovo Eh Hifty Wot Eh Y Dovo Dovo Tiene su propio Pevo Gear Y Deep Dog Encontró la paz y tranquilidad Dogami Droguesa Los enamorados Por fin campeones Del concurso de Osikitos Ay que lindos Lester Dog Y Greater Dog Lester Dog Está buscando afecto Y Greater Dog Emocionado por la vida Que le ofrece Que a los cabros Ahora si Vamos con Hyundai Vamos Ahí está el que Quería vivir en el mar Más grande Ahí está Lester Dog Y Greater Dog Eh Hyundai Diseño por Artobi Hermadura Por Temi Ayuda De Moda De Shirtik Y Gifet DJ Alfi Diseño por Tobi Menos 99 Jajaja Le hice un dueño 99 Con un beso Jajaja Está estudiando Todo Ok Ok Está todo bien Aron Por Temi Con desgana Con desgana Wolt Por Tobi Viviendo idólicamente En la playa Aún flexionando Teniendo flexiones Wishmash Con Sergi Legendario Y Temi 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 O sea No hizo nada más Matt Duby Se cambió de nombre Alguien Duby Y ya no leí lo que dice La Sirena Y a quién está ahí Metatón Oh Metatón Sí Metatón Por Tobi Ahí está El DJ Luego El Pregatito Y la chica Que canta Inspiración especial Por Bot Speck Zara Y Geto Wilder Wilder Ahí está Metatón Con su pierna La verdad Y ahora ¿Quién sigue? Ya Lo que hice En todos los montes Fue Bulky Trotando felizmente Tusfet La nueva estudiante De colegio Firope Y Nuffet 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 Araña Con éxito En su nueva pastelería Vela de pastel De cumpleaños El más grande del mundo Royal Wars Por Tobi Usa Imaginación Usa tu imaginación Jajaja Muy mala Creo Final Frobit Dándole a la vida Mestre delgado Y si no La larga Día Ordin Termina Ascatmi Vendedor De gafas Dominante MacDichick Y HexDuke King 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 Sharno Sinasía También merecida Mago Callejero Y Amalgar Ahí a las combinaciones Viviendo con sus familias Me parece bien Me parece bien Ya ahí está Asbor Tapoando un cc Monster Kid Monster Kid Monster Kid Que hicieron Ahí está Toriel Toriel Ah Abrieron un colegio Así es lo que dijo Asbor Que quería enseñar A los niños Si no fuera Bay Quisiera ser profesor Ya, ya Está bien Está bien Está bien Ya La música Tum 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 Ahí está el monte Fin Ahí está el monte MTT Ah 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 En serio Pensabas Que esto Se había acabado Ah Quería decir Aún no hemos hecho Los agradecimientos especiales Preparados Acabemos con esto De una buena vez Agradecimientos especiales Pese infinito Oh 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 Puedo jugar Puedo jugar con los agradecimientos Es infinito Ahí está Ahí está Para acabar todos los agradecimientos Y bueno Esto ha sido el fin del juego Muchas gracias A todos los que siguieron a la serie Y sus opiniones Si no lo han hecho Y comentenme la historia Y además Nos vemos hasta la próxima Y si tienen un juego Sugerencia Dígalo A todos los agradecimientos Ahí está Y si no lo han hecho Y si no lo han hecho Y si nos han hecho Y si no lo 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 han hecho